La próxima inauguración de este tramo, Palpa y Auta, de más de 54 kilómetros de longitud. Durante el día que vengamos a inaugurar esta obra, pero en realidad recogiendo la palabra de nuestro alcalde Roca, del ingeniero Amaru y de Alonso, nuestro presidente regional de ICA, esta hora han esperado no un día, sino décadas. Probablemente mucha gente se nos ha muerto soñando con la carretera. Y creo que no es justo que esos sueños se hayan quedado en el aire, más bien hoy día tenemos que hacerlos realidad, porque lo que queremos es la magia de construir una nación, una comunidad, es la construcción de los sueños, de los buenos sueños. Esos sueños que nos traen esperanzas de que el país pueda ser mejor, de que nuestros hijos pueden tener un mejor futuro y que nuestros hijos no van a pasar las que hemos pasado nosotros. Eso es fundamental. Por eso, como padre de familia, como presidente de la República, como un compatriota más, cuya sangre, cuyo origen viene de Ayacucho, pero que ha recorrido el país como soldado, como candidato. Y quiero expresarles mi cariño y mi amor con una carretera, que les va a cambiar la vida, que les va a cambiar la vida, como decía nuestro alcalde de Yauta, que antes se demoraban tres horas, tres horas y media, ahora lo hacen una hora. O sea, tienen dos horas o dos horas y media para ser más competitivos, para estudiar, para producir más, siquiera para pasar un rato más con la familia y darnos calidad de vida. O sea, ¿cuántas horas al día ustedes le dedican a sus hijos? ¿Cuántas horas le dedican? Sobre todo, con todo lo que es el empuje de la familia que tiene que ir a trabajar, el papá se va a buscar su chamba, la mamá sale a buscar su chamba también y regresa en la tarde, en la noche, dejan los hijos con los abuelos, con la hermana, con la tía, etc. ¿Cuántas horas le damos? Bueno, ahora tenemos dos horas y media más. Dos horas y media más para los que hacen este recorrido, para poder dedicarle un poco a sus hijos, o dedicarse un poco más a sí mismo, a sentarse y ponerse a pensar en la vida. A veces la vida nos trata con tal trajín, tal estrés, que no tenemos tiempo ni siquiera de pensar qué es lo que estamos haciendo, simplemente actuamos. Una carretera nos acerca. Es como dijo Alonso, una política de descentralización, pero también de integración. Y yo saludo que acá se haya conformado una mancomunidad. Que esa mancomunidad es una lección, es una lección al Estado. Porque están haciendo algo que el mapa político-administrativo del país no lo previó, que era que se puedan unir a yacuchanos e iqueños. Se puedan unir. ¿Por qué se unen? Por la necesidad de surgir, por la necesidad de sobrevivir, o por la necesidad de vivir. Pero eso los une. Y por eso se forma esta mancomunidad. Mi compromiso siempre será el carácter social que debe tener el gobierno nacionalista. Ese es mi sueño. Cuando se recuerda este gobierno debe ser su carácter social. Que es lo que otras veces no se les dio. La sensibilidad que debe tener un gobernante en su pueblo. La sensibilidad que debe tener un gobierno en la gente que más necesita. Esta obra, Amaro, ¿cuántos millones son? 164 millones de soles. Hay otras obras que son más caras. Hemos hecho obras de miles de millones de soles. Por lo tanto, es posible que para algunas capitales del Perú este sea una pequeña obrita. Pero es gigante para la gente que vive acá. Porque la otra gente no sabe cómo viven ustedes. No nos conocemos. Y no han venido por acá porque de repente no había carretera. No saben lo que es una cereza, un melón, una palta que se coma de acá. No, a veces cuando van a comprar a Plaza B, a Wong, no saben de dónde viene la palta. Se paltean, ¿no? No saben de dónde viene la palta. Pero, pero una cosa es entender que viene de Ica o de Ayacucho y que ahí pueden comprar la palta más barata y pueden viajar y conocer con la familia estos terrenos, estos paisajes que son típicos de nuestro país. son típicos de nuestro país. Por lo tanto, yo estoy muy contento al alcalde Roca, David, ¿no? David, Amaro y Alonso porque hemos podido trabajar algo y dar a la gente. Esto queda. Esto es importante, cambia la vida. Parece bebito, va a cambiar su vida. Él ya nace sobre otro piso que lo que, el piso que teníamos nosotros. Nosotros acá hemos comido tierra, nos hemos enterrado, nuestras paltas salían de Yauta y llegaban acá como, ¿cómo se llama? Guacamole, ¿no? Ya llegaban tipo guacamole para los tequeños, ¿no? Así, ya llegaban. Salían las paltas enteras y llegaban acá con tanto bache y ya llegaban tipo guacamole para pasarle tequeños, ¿no? Ahora ya no, ya tienen su pista. Y eso integra un mercado acá. Eso integra un mercado. Se va a crear un mercado acá. Y también Palpa se va a ver fortalecido porque por acá van a venir provincias como Huancazancos, ¿no? Cuando yo he trabajado en Ayacucho, caramba, irme a Huancazancos, a Zora, a Jochas, ¿no? Sucre, Canarias, ¿no? Andamarca, Chipao, Cabana. Se iba de mí. Unimos esos camioncitos a resorte. Eran horas y horas y horas. No había carretera. Era todo puro bache. Los riñones cómo quedaban. Ahora no, ya tienen su carretera. En buena hora. En buena hora. ¿Por qué nuestros hijos tienen que pasar la que hemos pasado nosotros? ¿No? No, señores. Hay que, tenemos la obligación de mejorar las condiciones de vida de nuestros hijos y de las siguientes generaciones. Yo estoy seguro que esta carretera va a abrir nuevas oportunidades de negocio, nuevas economías, nuevas oportunidades para nuestros hijos y nos va a obligar dentro de un par de años a ampliar esta pista, a ampliar la carretera más para que sea más ancha, pasen más vehículos, porque eso es lo que va a pasar. Ese es el progreso y ese es el tema que hoy día el país quiere una transformación. Esta es la transformación que estamos haciendo. En democracia, en paz, sin pelearnos, hacemos esto. Trabajamos de la mano con David, con Alonso, con Amaru, se junta, se une el Estado a través de su gobierno municipal, gobierno regional, los sectores y trabajamos juntos sin pelearnos, con humildad, con generosidad, con transparencia. Acá nadie está por encima de nadie. El presidente es un compatriota más. Es un compatriota que más bien les tiene que decir a ustedes muchas gracias por haberme apoyado en la campaña. Si no, no estaría aquí parado. Yo más bien les agradezco bastante a ustedes. Les mando un fuerte abrazo de parte de Nadine que me dijo dales un fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo mío, de mi familia, porque yo sé que este es un motivo de felicidad. Este es un motivo de felicidad para la gente que realmente trabaja, realmente vive en el interior del país. Y hoy día les damos esta oportunidad de poder mejorar sus economías. Me siento feliz de esto. Muchas gracias a todos. ¡Que viva Palpa! ¡Que viva Ayacucho! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Bien, las palabras entonces del presidente de la República, Ollanta Humala, quien hizo un paréntesis a la sesión del Consejo de Ministros de la Generalización para dirigirse al distrito de Yauta para inaugurar el tramo Palpa-Yauta, una carretera.